Desacaturbano.com ¿Estáis preparados para bailar? ¿Para bailar? ¡Nueva baila! Dime rápido pónteme de palma Entonces dime ¡Nueva baila! DJ Scott Que mira mami Muévete Pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Sin ni uno, hallar cae todo el mundo Antes de tener no tan de nada Morar sin ni uno, hallar cae todo el mundo Antes de tener no tan de nada Por el audio de la música, música, posi, posi, posi Pa' que me marque el dolor Música, 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 música Que me marque el alcohol Poder, tío, poder, tío Dime, dime, ten problema, entonces vamos a hacerlo Poder, tío, poder, tío Desde este lado nos roncamos pa' prenderlo Nueva baila, DJ Scott La gente baila porque el baile puede cambiar cosas Baila, baila, un, dos Baila, baila, tres, dos Baila, baila, baila Estamos en cocoro Dale goz, la plancha de bandas Dale goz, la plancha de bandas Dale goz, la plancha de bandas Ponte mano, mete mano, mete mano DJ Scott Ponte me de falda, dime rápido Ponte me de falda, dime rápido Ponte me de falda, dime rápido Dime rápido, si tú se dime Pa' llenarte duro, pa' llenarte duro Dilesėsco Que mira mami, muéppete Baby, baby, baby Pa' alante, pa' alante, pa' alante, pa' alante Pa'lante, pa'lante, pa'lante